Los hechos se remontan al 14 de marzo de este año en el barrio Atalaya de Aguada, donde residían José Carrero Méndez de 27 años y Frayni Rivera Vega de 20, junto a su pequeño hijo que en aquel momento tenía tres meses de nacido. Según la investigación, ese día a las 11 de la noche llevaron al infante al Hospital San Carlos de Moca, alegando que mientras estaban en su vivienda una abeja había picado al niño en el muslo izquierdo. Sin embargo, la radiografía de esa noche arrojó un resultado distinto. Este menor presentaba, luego de ser atendido en el Hospital San Carlos y en el centro médico, presentaba una fractura en su fémur izquierdo y luego de una evaluación más a fondo, presentaba cuatro fracturas que se encontraban en proceso de sanación. La recopilación de la evidencia para poder erradicar cargos en contra de los padres biológicos del menor provocó que las autoridades tardaran cinco meses en presentar cargos por maltrato en contra de la pareja, que anoche quedó ingresada en distintas instituciones carcelarias, tras no prestar una fianza global de 10 mil dólares. El Ministerio Público le está imputando maltrato intencional y que constituye un patrón de acuerdo a la prueba que ha sido recopilada a través de la investigación. Según se supo, en enero de este año, el Departamento de la Familia realizó una investigación por presunto maltrato, pero supuestamente no encontró ningún hallazgo. Luego del incidente en marzo, fue que la agencia decidió retener la custodia del infante, que actualmente está por cumplir ocho meses de nacido. Para Noticias Locales, Luis Ortiz y Ginette López.